En su celular vea las noticias más importantes y más destacadas del día. En nuestro servicio se mueve. 12.000 personas, la mayoría pertenecientes a la comunidad indígena de Los Pastos, serán evacuadas hacia el casco urbano del municipio de Cumbal debido al incremento de sismos que se han presentado por la actividad de los volcanes Chiles y Cerro Negro en Nariño. Carlos Iván Márquez, director nacional de emergencias, instaló un comité permanente de respuesta con todos los organismos de socorro en la zona. Las carpas familiares serán instaladas en las zonas designadas por ingeominas, por lo menos para que las personas que habitan en las faltas de los volcanes pasen la noche.